Acabo de encontrar aquí, les voy a mostrar y voy a tener cuidado porque si es escorpión dicen que es muy peligroso, está casi dormido y bien entumido. Y como ciego porque estaba debajo de la tierra, bueno entre la tierra estaba aquí. Me comentan que estos individuos brincan, pero este personaje iba a decir, no, pues no es una persona, este animal no le veo por donde brinque, tiene extremidades muy pequeñas, no se ve que sea muy fuerte, la forma que tiene no es de una lagartija. No lo sé. Me voy a deshacer de él, lo voy a llevar algo retirado y aquí no lo quiero acerca de la casa porque no lo conozco y acuérdense que el humano por naturaleza todo lo que no conoce le tiene miedo. A mí no me da miedo, pero sí precaución, me da precaución. Yo sí voy a tomar mis precauciones, está prácticamente congelado y se ve inofensivo, pero no me quiero confiar. Así que me lo voy a llevar lejos de aquí. Como dice la canción, lejos de aquí. Está tremendo, ya se empieza a mover. Y dicen que brinque, mientras no me brinque a mí, todo está bien. De hecho, estoy haciendo acercamiento con la cámara porque no quiero acercar mucho mi mano a este bicho. Voy a hacer un poco hacia el sol para que lo vean bien. Pero mientras más lo ponga en el sol, para él mejor, se va a calentar. Estos bichos son de sangre fría. Por eso es que está inmóvil prácticamente. Bueno, me lo voy a llevar lejos de aquí. Y si alguien lo reconoce, díganme qué es, díganme su nombre. No sé a qué se dedica, a qué horas va el pan. Ah, no, no, no. Bueno, pero sí de qué se alimenta y toda esa cosa. Ya se está moviendo. Siento que estoy a una distancia suficiente como para que no pueda atacarme. Ya se cubrió con una hoja. Ahí está. A la vista. Yo lo veo pequeño. De a largo tendrá unos 8 centímetros o 10. No tiene más. La extremidad es un centímetro aproximadamente, un centímetro y medio. Estoy hablando de sus patas delanteras y traseras. Y en verdad que su vista pareciera como que no ve. Ahí se veía una arañita roja. Parece inofensiva. Ya no se descanza a ver. Pero esa arañita roja, así de pequeñita, sí logra picarte. Y te da una picazón tremenda en la piel, ¿eh? Así de pequeñita, como es, sí pica tremendo. Yo antes creía que era inofensiva, pero no. Sí, sí se defiende. Sí pica. Ya no se ve aquí, pero pueden regresar el video. Cuando, poquito antes de que yo empezara a hablar de la araña. Chiquitita. Entonces, aquí generalmente, cuando yo vengo a este lugar, pongo un columpio. Perdón, una hamaca. Pongo una hamaca desde acá. Y aquí precisamente fue donde yo lo encontré. Entonces, lo voy a sacar de aquí. No sé qué es. Y me gustaría saber, que alguien me comente, qué tipo de animal es. Pero, pues, estaba aquí justo donde yo estoy. Quitando un poco de tierra para que me estupe para la hamaca. Y como dije, me voy a deshacer de él. Deshacer de él, lo voy a llevar lejos. Donde no nos vaya a causar ningún daño. Ahí si alguien lo conoce. ¿Saben qué es? Coméntenlo. Para que yo sepa. Y muchos que están viendo el video, pues, también sepan, ¿no? De eso se trata este canal. De aprender, ya sea que yo les enseñe. O ustedes me enseñen con sus comentarios. Ahí les dejo el video. Suscríbanse. Bienvenidos al canal del Mostrador G. Denle like. Y nos vemos. Hasta la próxima. El canal del Mostrador G. El canal del Morales. Aquí estábamos. El canal del wiringileen. Y nos vemos. Les algúnéré. Un周are. Juan. Unusrador al canal del Espero.